Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy va a ser un poco distinto de lo habitual porque la situación pues lo merece. Aquí tenemos con nosotros a mi colega Abel. ¡Muy buena gente! Aquí estamos un poco comentando porque ha sido un auténtico pelotazo lo que ha sucedido con el juego que nos ha propuesto Montour, el juego este de adivinar el support. Ha sido increíble lo que ha hecho la comunidad y queríamos pues compartirlo con todos vosotros. Como veis nos pusieron una imagen diciendo ¿qué esperáis? ¿cuál es vuestra expectación? El próximo personaje va a ser un support, entonces pues ¿cuál creéis que es el aspecto que va a tener? Y la gente, bueno, la comunidad ha sido increíble, ¿verdad? Se ha volcado, se ha volcado en mandarse un mensajito, responder a la comunidad. Sí, sí, vamos a ver en comentarios, bueno ya podemos ver aquí 8.000 likes, 500 compartidos, comentarios destacados. Vamos a ir viendo algunos porque es imposible verlos todos, pero vamos a comentar unos pocos porque hay algunos dignos de comentar. Vale, destacable. Bueno, podemos ver, mira, una sirena, el tipo Nami, desde luego todos querríamos un support tipo Nami del LOL. Esto parece más Freddy Krueger, mira que chulo, ¿no? Ahí con los huesos, más nigromante o algo así. Su madre lo aficionaba, se lo han currado ahí dibujándolo, ¿no? Por aquí el chaval que se le ha currado con su papel, de puta madre, con dos hachas, se ve ahí un tipo ahí más Mordekaiser, más tanqueta con armadura, algo así. Bueno, no sé si tiene aspecto de support, pero desde luego el diseño está guapo. Por aquí más aspecto de Minion, esto tiene más aspecto para un Minion, estaría guapo. Un Minion Mago, ¿no? O un Super Minion con este diseño estaría muy guapo, la verdad. Un rollo enano, tipo estética de Warcraft, con una daga, esto más un asesino, ¿no? Un asesínico. Claro, un asesino, pero la pinta, ¿eh? El enano con la daga, la pinta. Tiene un buen gusto. Bueno, Ari de League of Legends, desde luego es un estereotipo de personaje que todos querríamos ver en un futuro. Esto ya es una chinita también. Este nos ha hecho curioso, como pero a mí. El druida, ¿no? Digamos la estética de druida, con los cuernos ahí de cabrilla y tal, y el báculo. Sí, naturaleza, está muy bien también el rollo este. Esto es like a troll. A ver, por aquí pues un poco más así de dimensiones, así como dioses o portales. Un rollo. Un diverso. Más quizás la estética de un casadín o de gente del vacío, ¿no? En el tema del LoL, también comparándolo siempre con League of Legends. Esta más cibernética. La verdad es que vamos a comentar unos pocos, ¿eh? Si tenemos que comentar todos nos morimos aquí. Pero para que veáis un poco la gente cómo se ha puesto loca enviando diseños, ¿eh? Exagerado. Magico. Esta más parece una skin de nana. Estaría guapo una skin de nana así, ¿eh? La verdad. Muy chula. Imagínate que te sale todo el muñeco. Así que bueno, está muy guay. Tira el muñeco en verde como un verano. Sí, sí. Esta, pues bueno, así más manga. No se aprecia muy bien, pero sí que se ve ahí un muñeco con un bastón y tal. Y con una armadurilla así por encima, muy chulo, con los pantalones solo y arriba la armadura. Está muy guapo ese diseño. Más, esto también la veo para skin, skin Laila o skin yo que sé, ya veremos, a ver. Esto rollo también con el... No sé, está claro, la idea de cada uno ya se vuelve loco. Esto para Minion, lo que te digo, el Minion Bazooka estaría de puta madre. Aquí, pues ya, manga con el búho este, pues aquí no se le puede ver muchas skins. Un mágico con un búho, ¿no? Sí, un mágico con un búho estaría guapo también. Más, tal, bueno. Mira, esta es la que enseñábamos el otro día en el post, en el grupo de Mobile Legends España, que decíamos, guau, vaya fake. La verdad es que se la han currado mucho con su historia y su movida, su fotito. La gente, vamos a verla en grande un poco para verla. Está, está muy chula, muy chula, ¿eh? Ya apuesto por algo así, vaca. Sí, algo así, ¿te molaría? Esto es rollo Nami, la verdad. No sé, y con el agua y todo, no sé, tiene potencial. La verdad es que está muy guapo, más druida y podemos ver otra Nami o tirando a sirena. Una asesina, esto tiene que ser... ¡Me pinta! Esto es skin de Karina de manual, ¿eh? Skin de Karina de manual. Luego más, esto es más Freya, esto es Freya total, vamos. Freya así con el escudo dorado. Un monstruo y yo así no, tampoco quedaría mal, ¿no? Hombre, en el LOL está el Zack, que es un moco que va saltando y que es así como el monstruo Bu de Dragon Ball. ¿Support también? No, no, es un jungla, es un jungla. Es un jungla, o sea que la estética de Moku y tal ya en el LOL ya la han puesto en práctica. Podría ser válido también. Aquí esto un poco más, una imagen. Dios pagano. Dios pagano, una cosa así. Aquí la típica asesina con el espadote. Rollo Lulu, por ejemplo, rollo hada y tal. Eso también estaría guay porque no lo hay, un rollo hada. Más sirenas, todo el mundo pide. Esto es rollo Shaco, esto es como el payaso tal. Pero esto en el LOL se atribuye más a jungla, asesino, ¿sabes? Un asesino, un payaso, la estética de tipo Joker. El engaño de las cartas. Claro, pero de todas maneras está muy guay porque combinar las cartas, ¿no? Un poco eso ya todos conocemos que ha funcionado en los juegos. El tema, no sé, hay mil diseños, no podemos comentarlos todos. Vamos a hacer una batida rápida para abajo para que flipéis porque es que ha sido increíble. A ver, vamos a darle por aquí, ver más comentarios. Solo hemos visto 52, ¿eh? Exagerado. La comunidad cómo se vuelca. Mirad cómo se han pasado. Podéis pasaros por el post oficial que es en la página de Mobile Legends Bambam, la página oficial de ellos. Y podéis ver el hilo y flipáis con todos los diseños. Ha sido brutal. Hemos comentado unos poquitos, pero nos podríamos tirar horas y horas comentando. Toda la mañana. Yo prefiero que lo veáis vosotros y que en el vídeo comentéis los diseños y pongáis la foto que os ha molado. Os ha llamado la atención y ahí pues lo podemos comentar, porque es que sería una locura poder comentarlos todos, la verdad. Mira, más comentarios. Es brutal. Fijaros. Que la comunidad española cuelgue su posible... Exacto, exacto, exacto. Vamos a... De todas maneras, este hilo mismo lo voy a compartir en Mobile Legends España para que lo podáis seguir. Este es el que me gustaba a mí, sí que es verdad. Este tiene muy buena pinta. El chico Bernat Miguel se lo ha currado mucho. Este tipo de personaje supongo que la foto lo ha cogido de algún lado, pero esta foto está muy chula. Es algo del cementerio, no sé, es que no lo encasillo de todo. Me mola mucho, a mí el rollo nigromante me mola mucho, pero no está muy aplicado. Fíjate lo que te digo, los personajes de tipo nigromancia en los juegos de MOBA siempre los han enfocado a invocar espíritus, a invocar tal, a invocar cual, pero nosotros que jugábamos a un juego que se llamaba Guild Wars, el rol del nigromante estaba atribuido también a otra rama que era la de las maldiciones, la de los maleficios. Y eso aquí en un juego de MOBA no se ha visto aún, ese tipo de skill sí que se ha visto alguna muy concreta, por ejemplo en el LoL, todos los que estéis escuchando recordaréis el ulti de Mordekaiser, que es una especie de maleficio con un efecto final, ¿no? Que si muere el enemigo con el maleficio en la cabeza, pues se transforma en una sombra y resucita, vamos. El ulti de Mordekaiser es brutal y está muy bien aplicado el concepto de maleficio. Pero no se ha visto un personaje que de verdad sea útil, que tenga una concordancia en la partida y que se base en maleficio. Lo más cercano a un nigromante ha sido el Yori, que, bueno, invoca espíritu, pero no es mucho más, es más ritualista, digamos, y no tan nigromante, ¿no? Entonces yo quiero ver algo, algún personaje con estética, con rollo nigromante, porque me gusta mucho ese tipo de rol, el jugar a putear al otro, por ejemplo, te tira una skill y si atacas en ese momento, pues te quita vida. O había una muy buena en el Guild Wars, que era el espíritu rencoroso, se llamaba, que tú le ponías el maleficio al enemigo y si el enemigo no se daba cuenta de que tenía el maleficio encima, los segundos que durara, pues el tío estaba pegando y le hacía daño a sus aliados alrededor y sus aliados le saltaba pam, pam, pam y decías, coño tío, que estás pegando con rencoroso, para hijo de puta, ¿sabes? Y se follaba todo el equipo entero de enfrente como no se diera cuenta de que le habían metido un rencoroso, porque se ponía a pegar como un imbécil y se follaba todo el equipo. Entonces, ese tipo de ideas, no sé si a un MOBA de este tipo sería, porque es una cosa muy concreta, pero sí que tendría mucha gracia una skill así. Cavidad lo tiene, porque mirad la que han hecho con el mono, te saca ahí 3 o 4 réplicas, va el loco, no sé, cavidad lo tiene. Yo creo que tendría cabida, pero bueno, a mí me encanta este diseño, lo podéis ver, lo voy a poner en grande para que veáis. Uy, esto se nos tuerce, esperaros por aquí. Bueno, ahí lo podéis ver medio grande, porque como lo tenemos ampliado para que lo podáis ver, lo voy a poner ahí un poquito grande y así, muy guapo, tío, muy guapo. Me ha gustado mucho, ¿verdad Miguel? De los que más me gusta. Bueno, y nada, y ya te digo que la lista es infinita, 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 interminable. Así que, bueno. Se repite la diosa de... Más comentarios y tal. La diosa de eso se repite varias veces. Este tipo de estética sí que se está repitiendo, lo está pidiendo mucho la gente, pero si hubiera que decir una estética que es la más concordante, la sirena, la que está... Mira aquí el tema de Elise, también relacionado con arañas, que chulo. Está muy chulo. Hay algunas cosas, pues que mira, aquí tirando de Pokémon y tal, con troleada. Fíjate este, este rollo de las arenas, rollo desierto, no sé. Que hay tantos arquetipos a los que tirar, tío, que es muy bruto. Hay muchas, hay muchas. Bueno, no sé, yo lo digo para que participéis con el grupo, con la gente, por aquí, por la comunidad de habla hispana, pues eso, si queréis ir haciendo vuestras valoraciones de cuál os gusta más, si lo vamos comentando, yo este mismo hilo, lo he dicho, lo voy a dejar en el grupo de Mobile Legends en España, ahí abajo tenéis en la descripción el enlace y podéis acceder a él. Si no estáis, seguramente estéis todos ya, pero si llega alguno rezagado que aún no ha entrado, pues por ahí estamos, podéis uniros al grupo y seréis muy bien recibidos e invitados a participar. Y nada, dejad por ahí, en el hilo del vídeo y en el hilo general que vamos a abrir, pues dejad vuestras opiniones sobre estos diseños. Yo lo voy a compartir para que tengáis acceso a todas las imágenes que han ido colgando la gente, porque es realmente brutal. Está guapísimo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos ha gustado mucho compartir este rato así en directo con vosotros y bueno. Nada, felices fiestas, gente. Sí, nada, feliz Navidad a todos y que lo paséis muy bien. Hasta luego. Bye, bye. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado nos podéis dar un like y si queréis estar al tanto de todas las novedades podéis suscribiros. También podéis agregarme a Facebook para jugar alguna partidita, para seguir todo lo que subo. Todo un placer por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Chau.